¿Qué pasa colegas? Aquí estamos la Pauly y yo, venimos de Punta Cana y nos vamos a Santo Domingo. Como está unas dos horas de camino, hemos decidido hacer un par de paradas y ahora mismo hemos parado en un sitio que se llama Cueva del Chicho, o Cueva Chicho, que no sé si dentro de lo que es la cueva os lo vamos a poder enseñar muy bien porque no debe haber nada de luz, no llegamos de interno ni nada y hay para bañarse dentro y tal, que hay que andar como unos dos kilómetros hasta allí. Yo soy el cactus más grande que he visto en toda mi vida. Mirad cómo es Paula y mirad el c*** de la cactus. ¿A qué se le llama hoy viajar de mochileros? ¿Necesariamente tienes que ir, no sé, a transportarte en un autobús malamente? Pues no sé, pues nosotros igual en eso no ahorramos, dejamos el coche y nos rutamos todo el país, pero es que es algo que muy poca gente hace por aquí. La verdad que este tipo de viaje en República Dominicana lo entiende un poco, te ve más peligroso y más inseguro que otros países. Además tampoco hay mucho transporte público. Sí, o sea, que para el tipo de viaje que queríamos hacer nosotros, que era, pues descubrir todo este tipo de sitios, era la única manera. A ver, ¿cuánto más pagado? ¡Uah, barro! Cariño, ¿pero no lo has visto? No, con las gafas no. Hay una cosa que hemos notado, que es que han cambiado dos de las cosas que más nos chocaron. Una, los precios. En cuanto nos hemos alejado de Punta Cana, hemos empezado a flipar porque hemos desayunado por 2,40 euros. Y la gente es más simpática, ya por fin estamos... Es que yo no estaba ni a gusto, de verdad, tenía el cuerpo raro como alerta todo el tiempo. Cómo se le mueve la cola, ¿eh? Es una especie de mil pies, pero hostia, qué guapo, tío. ¿Está empezando a llover? Está empezando a llover. Otra vez. Pero si no hay nubes. Hostia, o es esta la cueva, o esta es una de ellas, o... Vamos a investigar. Vamos a seguir buscando. Parece que hemos encontrado la cueva. Ah, fío, hay gente, hay gente debajo. Sí, ahí está el agua. Súper cristalina, chaval. ¿Y no tiene mascarilla o...? No. No. Mira qué guapo. Pues esta cueva conecta con la que hemos bajado antes. Hemos conocido un chico francés aquí que nos ha dejado unas linternas y unas máscaras, así que vamos a bucear un poquito. Este agua se vende en botella. Mira, mira cómo le flota el culo. ¿Está guapo? Ya, vamos, voy. Bueno, pues hasta el momento lo más guapo que hemos hecho en el viaje, sin ninguna duda. ¿No? Buah, flipante. Aquí vas por la autopista y hay puestos donde venden fruta. O sea, que vamos para el Arce y que hemos comprado esta fruta, que no sabemos ni cómo se llama. Está rica, me recuerda a algo. Está caliente. Lo único. Buah, qué jugosa, chaval. Nada, de un momento a otro te cambia la película. Vale, pues hemos pagado un puesto aquí en la carretera y nos hemos comprado un jugo de multifrutas natural. Yuca rellena de empanada y una yuca rellena de queso, guay, está brutal. Y nos ha costado... Tres euros. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Bueno, esto yo creo que lo que hemos comido ya. Vamos a volver con diez kilos más, pero... Sí, porque aquí es todo súper fritanga. Bueno, esto, una aceitada... Está bueno, ¿no? Acabamos de aparcar en la zona colonial. Aquí está el hotel. Nos ha pagado 26 dólares la noche. Ahora mismo está... Morky me acaba de romper las gafas. Es que... Pero tú, ¿de qué vas? Es que te he roto muchísimas gafas, ¿eh? Muchísimas cosas. Bueno, pues... Esto es Santo Domingo. Esta es la habitación. Es del más raro que he visto porque entras por el baño. Dime que no. Dime que no. Una habitación que entras por el baño. Y luego ya lo haces al dormitorio. El baño, la verdad, que está chulo, ¿eh? El baño es decente. La habitación es muy pequeña. Tiene aire acondicionado por 26 euros. Bueno, es lo que hay. Venga, que nos vamos a comer. Que nos hemos echado una siesta. Guiño, guiño. Y una duchita con agua caliente. ¿Por qué? Aquí hay agua caliente. Y ya me parece hasta sorprendente. Muy fino el cableado, ¿eh? Mira qué flow me lleva. Super flow. Aquí en Santo Domingo hay palomas rojas. ¿Por qué lleva un pato? Sí que es cierto que aquí sí que hay mucha gente. Mucho turismo, ¿eh? Entonces, los tours con guías. Por aquí lo mismo. Por ahí lo mismo. Y se nota mucho en los precios también, ¿eh? No, y lo que hay es esto. Basura por todas partes. Pues así. Yo no te cuento lo idílico solo, lo bonito. No, aquí como en Instagram. Aquí solo se cuenta lo bonito. Yo te cuento la realidad. Te digo yo las cosas, como las veo, como las siento. Ya está. Como son. Otra vez lloviendo. Nos ha pillado rotando por aquí, por la ciudad. Así que, no sé. Habrá que dejar de patear y ir a beber. A beber. A beber, cabrones. Buah, qué guapa, chaval. Para poner las bicis ahí. He llegado conclusión de que tenemos un don. El don de hacer todo lo contrario de lo que decimos. ¿Sabéis de dónde venimos? Yo de repente me he despertado. Estaba en la cama. Así que vamos a toda prisa. A ver si vamos a cenar al sitio ese que hemos reservado. En uno de los mejores restaurantes de Santo Domingo. Para gastarnos aquí, bueno, 100 euros. O una cosa así. Son los putos amos. Estamos otra vez aquí en la plaza de Colón. ¡Májate, joder! ¿Y si te da la policía? Si, si, si. 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 Si, si. Si, si. Si, si. Relax, amigo. Esto que veis aquí en las luces del coche no es que esté mal. No son efectos de la cámara. Es bastante habitual en autobuses, coches. No sé por qué lo hacen. Bueno, al final hemos conseguido llegar al restaurante. ¿Vale? Alta calidad, ¿sabes, no? Hemos pedido unos cuantos platos. Pero tiene muy buena pinta. El trato es exquisito, ¿eh? La camarera lleva guante y todo. Estamos exóticos. Bueno, aquí se puede ver. Monto total en euros. 101 euros. Nuestro nivel de cálculo ha sido muy alto. Pero ha sido la peor comida calidad-precio de toda mi vida. Menuda p***a. Bueno, pues estos dos cócteles, 15 m**** euros. 15 m**** euros. Está malo. No está hecho con cariño. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si no ha estado entre la cena y esto. 120 euros. Y la cena estaba buena. Está bueno. Aquí te engañan, pero... Hemos comido mucho mejor en la carretera. Por dos euros y medio esta mañana. No es broma, ¿eh? Y esto no hay quien se lo beba. La vida es maravillosa. Sobre todo si lo pasas al lado de una mujer para que no sea. La vida es maravillosa.